hola chicos bienvenidos a clase en este vídeo vamos a ver qué es esto de la unión y la intersección de sucesos dentro de la probabilidad y cuáles son sus propiedades para entender que es la unión que es la intersección de los sucesos voy a utilizar estos dos diagramas de ren que tengo aquí detrás de la madre no deja de ser pues eso más que un cuadrado y donde tengo mi suceso a tengo mi suceso b y vamos a ver qué es esto de la unión fijaros la unión de a b va a ser aquello que yo pinte ahora es decir la unión de a b es que tienen a y b juntos los dos es decir que son a y b pues fijaros que sería esto que estaría dibujando yo en vertical de acuerdo esto sería a y b es decir a más b que tiene hay que tiene junto de acuerdo mientras que la intersección de a y b es aquello que tienen en común que hay en común entre a y b si yo tengo a y tengo b que hay común entre a y b pues lo que hay común entre a y b es esta región de aquí y esto bueno esto sería realmente esto sería gráficamente pero luego esto tiene unas connotaciones numéricas en cuanto a probabilidad de acuerdo lógicamente dentro del mundo de la probabilidad vamos a tener propiedades de la unión y de la intersección de sucesos de acuerdo como por ejemplo que dos sucesos son incompatibles vale cuando su intersección este sería una de ellas vale fijaros para que entendáis esta primera lo que tenía aquí debajo para que no se olvidara que tenéis en compa que eso cuando es compatible es con una persona porque tenéis cosas en común de acuerdo es esta persona a esta persona a ver a tener en común esto de aquí pero dos sucesos a y b serán incompatibles cuando no tengan nada en común por ejemplo vamos a poner un ejemplo un dado que tiene números pares y un dado que tiene números sin pares no tienen nada en común es decir su intersección será cero vale que lo vamos a poner así como conjunto de acción porque ya que son incompatibles esperamos ya las propiedades de la conmutativa y de la intersección vale la intersección y de la unión y voy a empezar por la conmutativa quería decir quiere decir que la unión de aire va a ser igual a de unión a es decir me da igual la unión de a y de b que es b y de a ambos van a ser exactamente lo mismo lo mismo sucede con la intersección verdad es decir que la intersección de aire va a ser lo mismo que es de intersección a no será siempre esta región que tenemos aquí por ejemplo si en vez de tener dos sucesos tenemos tres podríamos hacer uso de la asociativa eso de que a unión de unión c va a ser lo mismo que a unión de unión c es decir la unión de los tres siempre será la misma y lo mismo va a suceder con la intersección a intersección b intersección c va a ser lo mismo que a intersección b intersección c es decir que la intersección de los tres siempre será la misma y que la unión de los tres será siempre la misma lo pongamos como lo pongamos elemento neutro el elemento neutro es el 0 de acuerdo es decir si a le sumo 0 que se me va a quedar pues a verdad y lo mismo la intersección no si yo intersecto 0 pues se va a quedar a que no tiene nada con lo que tener intersección y aquí viene algo importante en el contrario o complementario el evento como para que entendamos esto lo que es un contrario complementario tendríamos que venir a hacer un diagrama de de nuevo en el que si tengo a este sería a vale aquello que no es a será su contrario que sería todo lo que hay fuera para este sería el contrario de a a contrario vale no lo pongamos así en círculo para que no se entienda que es una probabilidad sino como para indicar que eso sería el contrario de a entonces si yo hago a unión contrario de a a y su contrario que sería todo indiscutiblemente me va a dar que sería el espacio muestra vale mientras que la intersección de a con su contrario va a ser 0 fijaros no hay nada en común vale hay su contrario no tiene nada vale distributiva vamos a ver qué distributiva en cuanto respecto a la unión imagina que tengo a unión 20 sección c pues esto va a ser tenemos que hacer la idea no hay que hacer este por este y este por este como si fuese una distributiva no va a ser a unión b intersección unión c vale es decir si yo tengo b intersección c con la unión de con a será a unión con este a unión con este con el signo que tendrían entre media sesión intersección lo mismo va a pasar aquí con la intersección necesito va a ser a intersección b unión con más por más más a intersección c de acuerdo esto para que no va a valer no va a valer pero cuando hagamos algún ejercicio donde nos pongan probabilidades o algún diagrama de ven que tengamos que hacer y vamos con las leyes de morgan que a morgan son bastante importantes vale fijaros son fáciles de recordar porque la de la unión está relacionada con la intersección y la intersección está relacionada con la de la unión es decir a unión b va a ser igual a el contrario perdón de a unión b va a ser igual a si esto es la unión pues la intersección de que de los contrarios independientemente ahora intentaré hacer un dibujo para que lo entendamos y a intersección b va a ser igual a contrario unión intersección b de acuerdo intenta hacer por ejemplo esta primera ley de morgan en un diagrama aquí fijaros a unión b si yo tengo a unión b sería esta de aquí verdad de tal manera que su contrario será todo este vamos a poner esto que estoy pintando fuera de acuerdo si esto es a unión b pues el contrario de a unión b sea el opuesto fuera nos está diciendo que si hay la intersección del contrario de a con el contrario de b vamos a ver si esto coincide pongo a pongo b cuál es el opuesto de a el opuesto de a será todo este vale lo voy a poner con líneas horizontales vale y el opuesto de b será en líneas verticales para que veamos como donde se quedan los cuadritos que sería hacerlo mediante un diagrama de b vale estoy haciendo el contrario de b correcto y sería este de aquí vale y este sí estaría aquí de tal manera que la intersección de dos es donde tengo los cuadritos que si os dais cuenta coincide con todo esto de aquí de fuera sería esto esto y esto y lo mismo podríamos hacer con este otro de aquí vale intentando explicaros un poco las leyes de morgan para que no las terminéis de de memorizar tal cual vale él sería el contrario de la intersección de a b entonces fijaros que si este es a y este es b esta sería su intersección así que el contrario va a ser todo lo que es su intersección todo lo que no es perdón su intersección sería esto de aquí vale sería esto que he pintado de líneas horizontales pues vamos a ver si esto coincide con esta otra que habíamos puesto que es la unión de la intersección de a y b de los contrarios perdón contrario de a todo lo que no es a sería esto de aquí vale y el contrario de b sería todo lo que tendríamos aquí que sería esta parte de aquí fijaros como queda exactamente la misma región la unión de los dos vale lo único que no quedaría dibujado sería esta parte de aquí del medio de acuerdo estas serían las propiedades que tenemos que tener en cuenta en la unión y en la intersección de los sucesos dentro de la probabilidad donde nos vamos a explicar en ejercicios que nos den la probabilidad de uno la probabilidad de otro y nos manden a calcular pues por ejemplo nos estén diciendo cuál es la probabilidad de a y queremos saber la probabilidad de solo osea juegan al fútbol y juegan al voleibol y estos juegan al fútbol y a voleibol entonces tenemos que saber y nos piden a lo mejor cuál es la probabilidad de que solo juegan al fútbol vale pero como este vídeo se está viendo un poco largo entonces lo que voy a hacer es cortar esta aquí que sería la parte teórica y más adelante os dejaré por aquí arriba de acuerdo el enlace a ejercicios prácticos de probabilidad de unión y de intersección de sucesos utilizar las leyes de muerta de acuerdo pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero haberos podido ayudar y veros en el siguiente venga hasta luego chau 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 chau